Bro, ¿ustedes visto? El chico este… No sé, me van a matar los que sepan. No sé si es coreano o japonés. Que los modifica los porches a mano, que los corta y todo eso. Y las modificaciones que él hace, los kits que les pone, valen carísimos y son súper exclusivos. ¿No lo ha visto? No. Oye, escucha. Bro, es God. Sí, es súper famoso y súper… ¿Queréis ver el coche que… ¿Queréis ver el coche que nos han… Akira. Vale. ¿Queréis ver el coche que nos han… que nos han cedido? Los de BMW. Mirad qué guapo, ¿eh? Os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. El coche que nos han cedido. Los de BMW. ¿Cómo que nos han cedido? Nos han cedido un coche los de BMW. ¿Pero qué es ceder? Ceder, dar. Bueno, no regalar, ceder. Nos han cedido un vehículo. Ahora os lo voy a enseñar. Segundo, ¿eh? Chat. ¿Cómo prestar? ¿Cómo un renting sería o cómo? Eh… No. ¿Una colaboración? Sí. Ah, vale, vale. Regalar. O sea, no, trabajar. No, 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 a ver. Porque hay que trabajar por ellos. Olvidaos de eso, olvidaos de eso. Por primera vez tenemos un coche oficial del canal… Ojo, eh. Hostia. ¿Qué es esto, tía? ¿Queréis saber qué coche es? Coge, confirmamos. Hablando de… Creo que es un BMW, eh. Hablando de G63. Está compaleciente. Vamos a presentar un coche oficial del canal para una superserie. Eso es. Y hemos venido a Grip Customs. Aquí está un poquito… O sea, el patante. Así que, bueno, no vamos a enrollarnos mucho, ¿no, Nexus? ¿Qué coche es, chat? M5. ¡El M2! Ay, mira las caras y todo. Sí, sí, mira, mira. Ahí sale mi cara. Qué gode, eh. ¿Dónde está mi cara? A ver. ¿Qué? ¿La Azusa? ¿La del Ricky? ¿Quién más? La del Tarifa. ¿Tarifa? Sí. Mira, esta es mi cara. En el vinilo. No sabía que el Tarifa era parte de… Qué fuerte estoy, ¿no, tío? Madre mía. Es que se ve guapo, ¿no? ¡Guau, qué guapo! Joder, qué guapo. Está muy god. ¿Esto qué es, Grip Customs? ¿Pero esto qué es? Habrá hecho sus muestras dentro del diseño Ya sea… Yo fui ahí una vez. Por ejemplo, la N de Nexus, aquí, que tenéis su emblema, ¿lo ves? Y después la gracia será encontrarnos, porque he puesto nuestras caras por todo el diseño. Que creo que es un detallito. Ah, aquí está la mía. Ah, míralo. Hostia, chulísimo. ¿Y esto? Claro, aquí tenéis el QR. Claro, este coche lo chulo es que va a estar expuesto muchas veces por a ganar más fácil cara, tío. Ah, míralo. ¿Eh? Hostia, brutal, ¿eh? Bueno, como veis, chicos, la gente que hace un poquito posible esta locura… Grip Customs, evidentemente, con el diseño, que ahora presentaremos a alguien de su… ¿Os gusta? Chat. ¿Os gusta el vídeo que le hemos puesto? Está god, man. Está muy bueno. Repito, no es nuestro el coche, ¿eh? No es nuestro, ¿eh? No nos lo han regalado ni nada por el estilo, ¿eh? Nos lo han cedido, ¿vale? O sea, aviso. Los de BMW. No lo vamos a destrozar como en los otros vídeos, ¿vale? Aviso. Vamos a estar haciendo muchos vídeos ahí… Pero me gustan las chiquititas así, viejo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Me gusta cuando alguien vinila su coche y le pone como puras cositas chiquititas de diferentes… Life is too short. La vida es muy corta para conducir coches aburridos. Pero en el techo. Esto en el techo del coche. Escúchame. Parece el típico vinilo del GTA, tío. Tiene hasta el escudo de Andorra, tiene por ahí. Sin M, como veis, por el coche… ¿No suele ser el interior? No he visto nunca el interior de este coche. Además, tengo una sorpresa para ti en el interior, ¿eh? Mira la siente que tiene este coche, es una locura, ¿eh? Es importante siempre. No, no. De momento es una cosa entre nosotros. Si vemos que con el tiempo mola la idea y tal, pues ya… Muy radical, ¿no? Es como muy radical, tío. Mirad la siente que tiene. Mirad qué guapo, tío. Extravagante, ¿no? Desde luego es súper… Mira, mira, te agarra… O sea, tiene aquí como unos agarraderos aquí… …radical el asiento. Lo he conducido ya unos cuantos kilómetros… Y corre claro. Mira qué chulo. Cuando está en parado, se enciende el M2 que tiene aquí. Lo que pasa es que… Mira, yo odio los coches que no son de cuatro puertas. La verdad, sinceramente. O sea, sí tienen asientos detrás. Pero bueno, es algo que no me gusta del coche, pero la verdad que está guay. Tiene aquí todos estos de fibra de carbono. Mirad qué guapos los asientos, tío. Es una pasada, ¿eh? Parece una silla gamer de verdad. Esto, cuando venga el Ken Flow aquí, lo va a probar. Queréis ver el vídeo cuando lo pruebe el Ken Flow. Lo metemos en la pista… Lo metemos en la pista y a ver cómo lo conduce el Ken. Una pregunta. ¿Qué? ¿Va a probar el asiento o al que está sentado ahí? Al que está sentado. El uso diario… Está fuerte, ¿eh, bro? Hombre… Joder, ¿ya ha sonido? Sí, sí. Directamente. Repito, no es nuestro el coche, ¿vale? No nos lo han regalado, nos lo han cedido solo, ¿eh? Ah, sí, se lumina, sí. Ah, sí, 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 mira. Mira, esto es una luz. Aquí, tira. ¡Hostia! Mira cómo se oye, tío. ¡Hostia! Pues no sé, vamos a ver cómo suena, ya que se ha puesto el Nexus a arrancarlo. Un coche de 2024 y escuchad esto. A la verga, qué placer. Está de serie, está de serie, está de serie, eh. No le hemos tocado nada. ¿Qué tiene el seis cilindros del Z4 del Toyota Supra? Pues, sinceramente, no tengo ni idea, la verdad. No te voy a mentir. Qué heavy de serie. O sea, pero es que esto viene full de serie, hermano. Que suene así, eh. Es un seis en línea esto, Ruperto. Sí, entonces tiene que ser el mismo el Toyota Supra. Es un seis en línea. O sea, ya no hacen seis en línea. O sea, no es V6, es seis en línea. Sí es. Tiene el limitador, ¿no? Sí. El limitador este que lo tiene… Tresciento y pico caballo, ¿no? Y… No, no, tiene más, tiene más. Eh… Y como… Sí. Y como… Estos coches modernos, tío, que tienen limitador, cuando están en parado, no te deja acelerar. O sea, te lo limita el coche, ¿sabes? Estos coches modernos, cuando está el coche en parado… Ah, sí, a ciertas revoluciones, ¿no? A 2000. Yo creo que hemos tenido una suerte impresionante de todos los que podíamos haber conseguido de este segmento. Oye, creo que es como el mejor, sin duda, porque… Es trasera. …el línea turbo de toda la vida… En una época… Qué bonito el motor, eh, tío. Mira tú, mano. Es enorme el motor, eh. ¿Cuántos caballos tiene esto? 450. Ahí está, 450. El motor, la verdad es que es una absoluta locura, sobre todo comparado con los competidores. Estos solo son 20 caballos menos que un M3. Que, por ejemplo, aquí, que en Grip Custom siempre tienen pepinos, tenemos uno detrás. O sea, literalmente, este coche tiene 20 caballos menos que eso y pesa muchísimo. Ahora probándolo, ¿no? O sea, que es un misil, ¿sabes? Los cilindros de los BMW lo puedes ver por la tapa. Un par de vueltas con él. Y la verdad que las sensaciones muy buenas, por lo general. Pero lo que más he notado, que sí que es verdad que en marchas bajas como que le cuesta un poquito acelerar. Por ejemplo, a 2.000, 3.000, como que más de lo normal, ¿sabes? Evidentemente… ¡Fuck! ¿Cómo se nota que tenéis el Mercedes y todo haiteando ahí, eh? Bueno, ya lo he dicho, Sito. Que no, cabrón. Es que el Mercedes… Es que el A-45 es un misil, chaval, tío. El A-45. El A-45 se lo funde a este, ya te lo digo ahora. Y ya, te lo digo aquí con los huevos de encima de la mesa. El A-45 se lo funde a este. Porque el A-45 tiene un antilag eléctrico, el A-45. Y entonces, lo que hace básicamente es que deja el turbo siempre medio cargado. Y entonces, cuando tú le apretas, aunque seas en bajas revoluciones, como el turbo está medio cargado, le cuesta mucho menos pegar el empujón, ¿sabes? Y, aparte, que es más ligero también que este. Sí que es verdad que tira un montonazo, tiene un montón de potencia. El freno es… es que viene… es que es brutal, se clava, ¿sabes? El freno, tío. O sea, ¿cómo se sube el volante un poco? Porque es que lo tengo muy bajo y me da con la pierna. A ver… Es que tengo la pierna muy larga. Es como un poco reducido el espacio del piloto, ¿no? Sí, ¿verdad? Y él también, en realidad. A ver, yo lo que sí… más para utilizar… Ah, lo firmamos, mira. Puse aquí… Mi nombre aquí en medio del capo, tío. Quizás el día a día… Sí, es demasiado busy para utilizar el día a día. Digamos que… No es muy daily, la verdad. Mucho es el que se ponga… Como el coche coge tanto y tiene… El chasis es… flexa tanto, es como… ¿Flexa tanto? Para la cabeza. Básicamente, se está mareando. Sí. El chasis… El chasis… El chasis flexa tanto. La explicación… La explicación básica es que se está… El chasis se está flexando y… Te estás mareando y ya está. Yo lo entendí, eh. Sí, tú eres muy flexador también, el Axos tú. Siento, tío, eres un meme, tío. Te lo juro, eres un meme. Está muy bonito, tío. Muy naturales. No se nota como programado, ¿sabes? Sí. No sé, tío, la verdad es sinceramente que yo ya sabes que no soy mucho de BMWs, pero… Joder, se le pilla como cariño, ¿sabes? A este tipo de… Sí. De conducción, tío. Va muy bien, tío. Y este… La verdad que tiene mucha personalidad este coche, eh, la verdad. No te voy a mentir, eh. O sea, que soy más de Mercedes, pero… Este coche, la verdad que tiene bastante personalidad, eh. No es por nada. Pero, la verdad, está guay, está guay. ¡Ay, Dios mío! A mí, personalmente, también me gustan más Mercedes. Sí, yo soy más de Mercedes, yo. Pero… Es que Mercedes estos últimos años se puso mucho en las pilas. Ya. Ya, 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 ya. Pero… Pero la verdad que tiene… Tiene mucha personalidad este coche. Pero… Ya te digo, yo… Los BM… Un poquito… Ahí, ahí, eh. Los BM, la verdad. ¿A quién ha venido? En la verdad, cuando me gustó, lo propio. Lo propio.